Yo nunca te merezco, yo no trago a ti a poseer las tierras de emoción Yo no nos trago hasta aquí para volver atrás Yo no nos trago hasta aquí para volver atrás Yo no nos trago a ti a poseer las tierras de emoción Aunque digan que se encuentren allá, yo nunca te merezco Yo no nos trago a ti a poseer las tierras de emoción Aunque digan que se encuentren allá, yo nunca te merezco Yo no nos trago a ti a poseer las tierras de emoción Porque Dios nos sacó de allá de Egipto donde estábamos perdidos Y nos ha traído a la verdad, alabando Dios Yo no nos trago hasta aquí para volver atrás Yo no nos trago a ti a poseer las tierras de emoción Yo no nos trago hasta aquí para volver atrás Yo no nos trago a ti a poseer las tierras de emoción Aunque digan que se encuentren allá, yo nunca te merezco Yo no nos trago a ti a poseer las tierras de emoción Aunque digan que se encuentren allá, yo nunca te merezco Yo no nos trago a ti a poseer las tierras de emoción Yo no trago aquí a poseer la tierra que nos dio Yo no trago aquí a poseer la tierra que nos dio Yo no trago aquí a poseer la tierra que nos dio Aleluya Aleluya